qué es la que hay mi gente estamos en la tarde de hoy en san patricio plaza acabamos de correr el 5k en familia de san patricio donde me acabo de ganar esta hermosa medalla qué tal me fue cómo estuvo la actividad voy hasta el final de este vídeo para que sepas cómo me fue toda la gente que me encontré hoy y si estuviste aquí cuéntame cómo te estuvo la ruta dejamos un comentario suscríbete al canal si aún no lo has hecho y compártelo con tu familia con tus ha llegado para llegar a más personas vamos allá 5 4 3 2 mucha suerte aquí tenemos sobre mil quinientos corredores y caminantes hoy ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!